Jey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Charly Hernández Jr. ¿Qué tal, Rosita? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video aquí con su amigo Charly. Oigan, el día de hoy me encuentro en Raíces, en San José, Raíces, esto en el municipio de Galeana, Nuevo León. ¡Ay, joder! La mañana, hombre, saluditos a toda la raza que nos está viendo de aquí, de este bonito lugar, súper padre. De hecho, vengo con el grupazo, Pache, porque vamos a tocar aquí en un salón muy conocido, se llama El Forastero. Pero, antes de llegar ahí, quise adquirir un buen look, un buen outfit, de camisita, zapatito. Pues, para andar presentables acá, en modo guapetón, Juniors, les quiero mostrar un lugar que está cerca de la plaza, de la plaza principal de Raíces. Si se fijan, estamos muy cerquita, muy cerca de la plaza de Raíces. Yo creo que estamos a contrasquina, Juniors. Vamos a acercarnos para que lo conozcan. Se llaman Bisonte Hats. Miren nada más. Miren, aquí nos recibe este caballito. A ver, aquí, ¿de quién es el caballo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Divino. ¿Divino? Ah, mira, bien divino. Bueno, pues aquí estamos, Rosita. Vamos a entrar para que conozcan este lugar, para ver con qué nos vamos a encontrar. Seguramente nos vamos a encontrar con algo súper chido, súper nice. ¡Wow! Miren nada más esto, Juniors. Principalmente nos estamos encontrando con estos sombreros. Miren nada más, Juniors. Oigan, qué chidos, ¿eh? Están súper, súper padres. Vamos a tomar uno para ver qué tal, a ver cómo nos vemos. A ver, Charly. Vamos a impresionar a todos los Juniors. Una, dos, tres. ¡Hijo de la mañana, hombre! Miren nada más, Juniors. Está bien padre, ¿eh? Está chido, coqueto. Me queda, no sé, yo siento que me queda nice, me queda chido. No sé a ustedes, Juniors, ¿qué les parece? Es un sombrero muy, muy bonito, muy padre. Miren, vamos a verlo ahora sí que de cerquitas para que lo puedan apreciar. Veo que tienen variedad, ¿eh? Miren nada más, es una completa joya. Y tienen en diferentes tonalidades, diferentes colores. ¡Chequen! ¡Wow! Es una completa joya. Este también se ve muy, muy padre, muy bonito. Miren la variedad que tienen aquí de sombreros, Juniors. Para que se vengan, toda la raza de aquí de Raíces, vengan a conocer este lugar. Súper cerca aquí de la plaza, una cuadra en contra esquina. De ahí donde dice, bienvenidos a Raíces. Miren, chequen esta otra variedad. ¿Qué les parece? Está muy padre, ¿eh? Nos vamos a encontrar también con algunas camisas, algunas, este, como rompevientos, sudaderas. Miren esta camisita también, muy fashion. Y de este lado, antes de acercarnos aquí, quiero mostrarles a un chavo tan guapo. ¡Bah! Soy Charlie. A ver, vamos a ver las camisitas. Miren, por ejemplo, esta. No manches, es una completa joya, ¿eh? Wow, ¿qué les parece? Está muy padre, está muy chida, está muy nice. Y de este lado, también nos vamos a encontrar con otra camisa muy vaquera, muy coqueta, muy fashion. ¿Qué les parece? Está padre, ¿eh? Me gusta. Yo creo que una camisa como estas, se verían bien, bien cool, bien nice. A ver, vamos a ver con qué mano vamos a encontrar. Vamos a ir poniendo estas camisitas aquí, de este lado, wow, miren esa, Junior. No, hombre, hay una súper padre, miren esta también, este estampado. ¿Qué les parece? Están chidas, ¿eh? Me gustan, me agradan. No sé a ustedes, Juniors, pero miren esta, no, no te pases. Les enseño que esta, está súper chida, muy moderna, muy coqueta. Esta sudadera me gusta para andar tirando rostro. ¿A poco no, Junior? ¿A poco no? La verdad que sí, miren, se ve bien chidas. Oigan, le voy a hablar aquí al chavo para que nos hable un poquito de este establecimiento. Y así toda la racita, pues los conozca más. Vamos a buscar aquí al buen amigazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, saludazos, saludazos. Preséntate para que te conozcan los Juniors. Bueno, mi nombre es Mario. El local se enfoca más en ropa vaquera. Órale. Tejanas, sombreros, camisas, pantalones, chaquetas, más, más en ropa vaquera. Les estaba comentando a los Juniors que tienen mucha variedad. Mario te llamas, ¿verdad? Mario. Mario, les estábamos comentando a los Juniors que tienen mucha variedad de playeras, bueno, de camisas más que nada. De camisas. Vaqueronas, sombreros, también unos outfits súper chidos, ¿eh? Tienen mucha variedad. ¿Cuánto tienen en el negocio que iniciaron aquí? Tenemos un año en el negocio. Tenemos marcas originales como es Tres Potrillos, como es Marca Morcón, como es Marcas Thompson y como es Marca Reine. Guau, con ganas. Sí, eso es lo que más manejamos en marcas originales. Ya, se distingue y luego luego se ve la calidad. De hecho, por eso me llamó mucho la atención este establecimiento. Además de que me lo habían recomendado, ¿eh? Sí. Dije, lo voy a visitar. A ver qué tal, ¿verdad? Tenemos sombreros desde 1000X hasta 5000X, que es la mejor calidad en sombrero. Ya que nos hablas un poquito de los sombreros, ¿ustedes también hacen planchado y lavado y eso? Ahorita no hacemos planchado y lavado, pero tenemos ya ahorita la máquina que puede hacerlo. Ah, órale. Nada más que ahorita estamos en proceso. Próximamente, sí. Próximamente. Oye, Mario, me estoy encontrando también de este lado. ¿Nos pueden mostrar las camisitas para que las vean ahí los juniors? Sí, mire, ahorita tenemos camisa Reining, calidad premium. Estas las tenemos en 680 pesos. Árale, súper bien, ¿eh? Ah, no, no te pases. Está bien padre la tela, ¿eh? Está muy, muy suavecita, juniors. La verdad, está bien padre, bien suavecita. Y es fresca, ¿eh? Está algadita, está fresca. Sí. Tenemos camisas buchonas, que es lo que nos están pidiendo ahorita mucho. A ver, vamos a ver. La camisa buchona. Ah, hijo de la mañana. Se ve chida, ¿eh? No, se ve muy bien. Sí, sí se ve chida, se ve fashion. No, es coquetona, está coquetona esa. A ver, otra, muéstranos otra. Muchos estilos. Muchos estilos de camisa. Guau, bien, nada más eso. No, especialotas están. Sí, no, están muy bonitas y muy buena calidad. Sí, se ve, no, luego luego se ve la calidad y la variedad que tienen. ¿Tienen mucha variedad aquí? Sí, tenemos mucha variedad para... Tenemos chica, mediana, grande, extra grande, talla 42. Ah, no, hombre, qué toda. Talla 44, talla 46. Para toda la raza. Para toda la razita. Que nadie se quede sin su camisa. No, hombre, pues mira qué chulada. Tenemos chaquetas. Ah, mira. A ver esa. A ver qué tal. Está muy buena esta. Órale, sí, sí, está calientita. Se siente así como que tipo aterciopelada. ¿Verdad? Ah, y tiene también bolsita, Genia. Tiene bolsita adentro. Hay para que guarden un escondite secreto. Mira, está súper grande la cartel. Los billetes. Es de gorro desmontable. Ah, qué a todas. Está con ganas. No, qué chidotas. ¿Y estas que tienes por aquí arriba? Estas también son camisas buchonas. Ya. Están muy bonitas. Tiene buen diseño, eh. Buen diseño. Sí, sí, es como andar en modo buchón. Modo buchón. Mira nada más. Sí, están muy bonitas. Oigan, juniors. Y ustedes comenten también. ¿Cuál de todas estas camisas que hemos visto? ¿Cuál ha sido de su agrado? Porque hay unas súper chidas, eh. Ya me veo, ya me veo con una de esas. Están, la neta que están a todo dar. La calidad y enero. Algo que me gustó bastante es la calidad. En serio, que vengan, conozcan a estos chavos. Y vean la variedad y la calidad que tienen en sus camisas, eh. Están muy, muy padres. La tela está suavecita. Está suavezona. Y frescas. Más que nada están frescas, miren. Todas estas camisas se van a poder encontrar. Que tiene una variedad súper amplia de diseños. Otras así con manga corta. Chequen. Wow, miren esas de acá. Y también hasta para los chiquitines, miren. Para que el niño también ande bien buchón y vaquerón. Eso también está padre, eh. Modo vaquero para los chiquillos. Y chequen. Este es tipo, una tipo, ¿qué se puede decir? Una rompevientos. Podemos llamarle así. Una sudadera fresca. Mario, apóyanos con los horarios también. De 11 de la mañana a 9 de la noche. De 11 a 9. A 9 de la noche. ¿Y los días? De lunes a domingo. Órale, ¿algo nos querías mostrar? El sombrero 10.000 X. A ver, vamos a verlo. Vamos a ver el sombrero 10.000 X de Morcón. Órale. Eso se ve... Se ve muy interesante esto. En el local de Sonpitax. Ok. A toda la receta que está viendo este video, coméntenles al llegar aquí a Bisonte Hans. Síganle, no, oigan. Llegamos porque vimos el video de Charly. La verdad que nos agradó la ropa, nos agradaron los sombreros, las camisas, no sé. Ahí coméntenles al buen amigazo. Pues también para que se den cuenta de dónde se están enterando toda la raza, ¿no? Miren, aquí está el sombrerito que nos quería mostrar Mario. Sombrerito 10.000 X. Marca Morcón. ¡Wow! Viene con pluma y caja integrada. Órale. Viene con todos sus sellos de... Nada más. Una completa joya, ¿eh? Está muy muy padre. Material muy, muy bueno. Sí. Miren nada más. Calidad. Es una joya, ¿eh? Esto es una joya. Oye, de este lado, Mario, tienes también varias gorras, ¿verdad? Tengo gorras vaqueras. Órale. Tengo gorras vaqueras. Poquita de todo. Chequen esta gorra, juniors. Chequen esta gorra. Miren nada más esos detalles. Está muy muy bonita esta gorra, ¿eh? A ver, vamos a ir viéndolas para que las puedan observar. Tengo el gorro de gallos. Órale. Modernona. Modernona. American Ranger de este lado. American Ranger. Y nada más. ¿Qué les parece? Chequen los detalles. Un padre, ¿eh? Sí, está muy bonito. Resistor. Órale. Especialonas. Especialonas. Oye, pues ahora sí que tienen variedad, ¿eh? Tienen mucha variedad. Gorras, sombreros. Y un poco de todo. Pantalones también. Oye, tienes bien surtido aquí el establecimiento. Chequen, juniors. Pantalones también, vaquerones. Ahora sí que toda la racita aquí de San José de Raíces ya tiene un buen lugar donde ir a ponerse guapo. Así que ya lo saben, juniors. Espero que este video les haya gustado. Un nuevo establecimiento aquí en San José de Raíces, Galeana, Nuevo León. Me despido, no sin antes mencionarle en las redes sociales Charlie Hernández Junior Vlogs en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok y en todos lados, hombre. Nos vemos en la mañana. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!